Hola, les presento esta obra de arte que se llama God Leopard, es un Leopard de Dorado y como podéis ver este cuadro está hecho muy bien con los contrastes, los colores van muy bien armónicamente, conjunto y lo podemos también ver súper bien en esta colección que llevo ahora mismo que es una túnica, que es una túnica de talla única que es muy bonita y se puede poner por el día y también por la noche y mirad, aquí abajo llevo un mono que es súper confortable y cómodo a la hora de llevarlo y es de un tejido de licra orgánico